¡Chai! Bartender Hola amigos de Consulta Bartender, mi nombre es José de la Rosa y hoy quiero hablaros del óleosacrum óleosacrum puede sonar un poco a un encanto, puede sonar como a abracadabra a algo de Harry Potter y la pedra filosofal, pero nada más lejos de eso el óleosacrum es el nombre que se le da a el método de extraer hidroscópicamente los aceites esenciales de los cítricos quiere decir que conseguimos toda la esencia del limón simplemente utilizando el azúcar inventada allá por el siglo XVI, se aparece por primera vez en libros de coctelería en el siglo XVIII o sea que es algo que se viene usando en coctelería desde hace mucho, 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 mucho tiempo entonces hoy vamos a aprender a hacerlo, se puede hacer con limones, se puede hacer con naranjas, con pomelos pero hoy vamos a hacerlo con limón, que es la más común esto nos puede servir de ingrediente perfecto para ponches, para limonadas, para todos los cócteles que lleven el limón va de lujo, es la mejor forma de transportar toda la esencia del limón, todos sus olores, todos sus aromas a un cóctel así que vamos a la hora lo normal es utilizar entre 40 y 60 gramos por cada limón digo entre 40 y 60 gramos aproximado porque no todos los limones tienen el mismo tamaño y no todos los limones van a soltar la misma cantidad de aromas y de aceite y recordando esto, entre 40 y 60 gramos agregaremos el azúcar, utilizaremos un mudler o un mortero para majar un poco el limón vamos a tapar bien y esperaremos, el tercer ingrediente de esto es el tiempo, tenemos que tener un poco de paciencia y esperar aproximadamente 36 horas chicos, que esperan para ser parte de Consulta Bartender, por favor únanse a nosotros en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Youtube y por supuesto, ayúdanos a darle a la costerería a su sitio, ayúdanos a cambiar el mundo este es el primero de varios dramas que vamos a hacer con cositas muy sencillas que podéis aprender y que podéis platicar en casa para luego llevarlas a cabo en el trabajo, que tengáis un día fenomenal